Atención, día histórico para el Perú. Los zurdos caviares y su tremenda corte interamericana de derechos humanos están al borde del colapso, ya que el Congreso aprobó con 15 votos a favor y 12 votos en contra la ley que busca prescribir los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Más de 800 militares fueron perseguidos y encarcelados injustamente por ONGs, izquierdistas y caviares. Ahora, gracias a esta ley, los casos de los militares serán archivados. Bien, escuchemos el tenso debate en el Pleno del Congreso. En la parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución aprobado en la sesión del Pleno del Congreso celebrada el 6 de junio del año 2024. Tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, sabemos que el 6 de junio de este año se aprobó en primera votación el dictamen de la Comisión de Constitución recaído en el proyecto de ley. Esto, señor presidente, constituye un esfuerzo para precisar, precisar la vigencia para el Perú del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, de conformidad con nuestras normas internas y en estricto respeto de las normas del Derecho Internacional General. Señores congresistas, esta norma no pretende ser una amnistía, como maliciosamente se ha insinuado. Tampoco implica un desconocimiento de los compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. El único efecto de esta norma es aclarar que las normas, en especial las penales, no se aplican retroactivamente, porque una aplicación retroactiva lesiona el debido proceso y el derecho de defensa de los procesados. Asimismo, se resalta que la aprobación de este dictamen no nos sustrae del cumplimiento de las obligaciones internacionales. La finalidad de esta norma, señor Presidente, es que los operadores jurídicos fundamenten sus decisiones en la correcta aplicación de las normas internacionales de conformidad con los preceptos constitucionales y respetando los derechos fundamentales de las partes procesales. Por tal motivo, señor Presidente, solicito que usted pueda abrir el debate nuevamente y que vayamos al voto de la segunda votación. Gracias, señor Presidente. Se da inicio al debate. Se ofrece la palabra... Congresista Cortés. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Gracias, señor Presidente. Presidente, muy buenos días con todos. Aquí estamos priorizando un proyecto de ley con nombre y apellido. Estamos... Este proyecto de ley, Presidente, no tiene un acto de humanidad. Acá se está buscando liberar actos que han sucedido hace años. Acá se está queriendo borrar toda nuestra historia, lo que hemos llevado desde los 90 hasta estos tiempos, Presidente. Por lo tanto, este proyecto no debería ser aprobado, Presidente, porque tiene nombre y apellido. Habiendo otros proyectos, por ejemplo, la 71-72, donde se está... Donde muchos trabajadores de diferentes partes del país, de diferentes instituciones, están buscando que se apruebe, Presidente. Y sin embargo, estamos priorizando proyectos que no le benefician a nuestro país. Proyectos que no le benefician a los trabajadores, Presidente. Estos trabajadores con contratos CAS, hace tiempo vienen reclamando, buscando justicia, Presidente. Usted lo sabe, ha visitado a muchos colegas conocidas. Pero, sin embargo, aquí no priorizamos proyectos de ley que va a beneficiar, que va a proteger y que va a favorecer a la clase trabajadora, Presidente. Por esa razón, yo le pido, Presidente, por favor, que se agende el proyecto también. Si es posible que hoy día, está en la agenda, la 71-72, donde los trabajadores CAS están buscando justicia, Presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Bien. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, Presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, señor Presidente. Simplemente para aclarar que no se está priorizando congresista. Estamos dentro del reglamento. Después de la primera votación, viene la segunda votación. En siete días estamos cumpliendo. Señor Presidente, solicito que se vaya al voto. Finalizado el debate, se va a proceder a votar. Señor relator, votación nominal. Señores congresistas. Alegría García. A favor. Alegría García, sí. Cerro Rojas. Teniendo en cuenta lo pronunciado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en contra. Gracias. Cerro Rojas, no. Amorudulanto. Aguina Garrecuenco. Aguina Garrecuenco, sí. Castillo Rivas. Sí. Castillo Rivas, sí. Juárez Gallegos. Juárez Gallegos, sí. Juárez Gallegos, sí. Revilla Villanueva. Revilla Villanueva, sí. Moyano Delgado. Moyano Delgado, sí. Salguana Cavides. Sí. Salguana Cavides, sí. Camones Soriano. Acuña Peralta María. Acuña Peralta María, sí. Portalatino Ábalos. Mita Alanoca. Mita Alanoca. En contra. Mita Alanoca, no. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, no. Montalvo Cubas, no. Reymundo Mercado, no. Reymundo Mercado, no. Reymundo Mercado, no. Lima Chiquispe. Luna Galvez. Paredes Castro. Vázquez Vela. Paredes Castro, no. Paredes Castro, no. Vázquez Vela. Paredes González. Paredes González. Paredes López, no. Paredes López, no. Soto Palacios. Paredes González, no. Paredes González, no. Paredes González, no. Vázquez Vela, no. Lima Chiqui, no. Vázquez Vela, no. Vázquez Vela, no. Lima Chiquispe, no. Montoya Mantrique. Soto Palacios, sí. Montoya, sí. Montoya, sí. Soto Palacios, sí. Hueto Acervi. Sí. Hueto Acervi, sí. Chirino Venegas. Chirino Venegas, sí. Bazán Calderón. Coayla Juárez. Coayla Juárez, no. Coayla Juárez, no. Geriore Basan Calderón, a favor Basan Calderón, a favor Basan Calderón, sí Porta Latina en contra Porta Latina, Ábalos, no Geriore Geriore, sí Medina Minaya Camones Soriano Luna Galvez Luna Galvez, sí Luna Galvez, sí Medina Minaya Camones Soriano Camones Soriano Empiezo con los Julón Irigoyen Torres Salinas Ugarte Mamani Ugarte Mamani, no Ugarte Mamani, no Resultado final de la votación es votos a favor 15, votos en contra 12, abstenciones 0 Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana Señor relator, siguiente tema Señores congresistas, se va a lectura a una reconsideración Señor relator de lectura Lima, 4 de julio de 2024 Señor Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República presente De mi consideración, me dirijo usted para presentar reconsideración a la segunda votación recaída en el dictamen, recaído en el proyecto 6.951 Atentamente, congresista Isabel Cortés Se va a votar la reconsideración De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento del Congreso de la República la aprobación de la reconsideración requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas Señor relator, votación nominal Señores congresistas Alegría García Alegría García, no Cerrón Rojas Sí Cerrón Rojas, sí Amorudulanto Aguina Garrecuenco Aguina Garrecuenco, no Castillo Rivas Castillo Rivas, no Juárez Gallegos Juárez Gallegos, no Juárez Gallegos, no Revilla Villanueva Moyano Delgado Moyano Delgado, no Salvuana Cavides Camones Soriano No Camones Soriano, no Acuña Peralta María Acuña Peralta María, no Porta Latino Ábalos Mita Alanoca Sí Mita Alanoca, sí Montalvo Cubas Montalvo Cubas, sí Montalvo Cubas, sí Reymundo Mercado Lima Sí Reymundo Mercado, sí Lima Chiquispe Luna Galvez Flores Ruiz en contra Señor Presidente, Flores Ruiz en contra Paredes Castro Luna no Luna no Paredes Castro, sí Luna Galvez, no Luna Galvez, no Señor Presidente, Flores Ruiz en Código Paredes Castro El Congresista Revilla Gracias Paredes Castro, cambia el sentido de mi voto No Paredes Castro, no Paredes Castro, no Salguana Cabides, en contra de la reconsideración, por favor Salguana Cabides, no Vázquez Vela Vázquez Vela, no Vázquez Vela, no Flores Ruiz, Flores Ruiz Flores Ruiz, no Paredes González Portero López Portero López Portero López, sí Portero López, sí Soto Palacios Soto Palacios, no Soto Palacios, no Montoya Manrique Por favor Paredes Castro, quiero cambiar el sentido de mi voto, sí Cambio de voto, Paredes Castro Cambio de voto, sí Montoya, no Cambio Paredes González, sí Montoya Manrique Montoya Manrique No No Cambio de voto Paredes González, sí, por favor Paredes González, sí Cambio de voto, Paredes Castro Sí Cambio de voto, Paredes Castro Sí Sí Cueto Acervi No Cueto Acervi, no Chirino Venegas No Chirino Venegas, no Bazán Calderón Bazán Calderón, no Bazán Calderón, no Coayla Juárez Coayla Juárez, sí Coayla Juárez, sí Jerry Ore Medina Minaya Y como ahora, por ejemplo, no hay dos mil millones de... Vázquez Vela, corrijo mi voto El sentido de su voto, congresista Vázquez Vela Lima, Chiquispe Mi voto, sí, por favor Vázquez Vela, sí Cambio de voto Vázquez Vela, sí Lima, Chiquispe Porta Latino Ábalos Jerry Ore Presidente, a cambio de Dimanche, como soy accesitaria, el voto es a favor Sí No ha votado Cortés Aguirre Cortés Aguirre, sí Valer Pinto Guardé Mamani Guardé Mamani, sí Guardé Mamani, sí Resultado final de la votación es Votos a favor, once Votos en contra, quince Atenciones, cero No ha sido aprobada la reconsideración Señor regatón, siguiente tema Como acaban de ver Pese a la reconsideración interpuesta por la congresista Isabel Cortés El Congreso se puso los pantalones y mandó al diablo a los zurdos caviares a su prensa mermelera Y a los periodistas mermeleros y a su tremenda corte interamericana de derechos humanos Finalmente, es histórico, la comisión permanente aprobó el proyecto de ley de lesa humanidad Más de 800 militares asediados por las ONG y perseguidos sin tregua verán sus casos archivados gracias a esta nueva ley Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias Adiós